Esto es Rafa Pérez, la evolución. Y si eres mala quiero ser malo contigo Y si te buscan me declaro un bujitibón. Y se prendió la fiesta calamar. Ay, dicen por aquí, dicen por allá. Aquí llegó Rafa Pérez, que vino a cantar, a poner a gozar. A los hombres y las mujeres, la banda de los magníficos ha venido a acompañarme. Otaca vino a tocarle con ese acordeón bonito. Suena los bajos y los mitos, para alegrar el ambiente. Vine a divertir la gente con música vallenada. Que los hombres y las muchachas se deporten de alegría. Y al oír la melodía, lo complaco con mi canto. Y como los quiero tanto, vamos a armar un parrandón. Mañana con emoción, me dicen a los vecinos. Que esta fiesta linda vino, me dicen a los papeles, la evolución. Que esta fiesta linda vino, me dicen a los papeles, la evolución. Y me regalan una bulla a las mujeres. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.